Buenas, vengo con el unboxing ahora si de World of War Saga Collection, trae 5 juegos Pueden ver, ahi se cuales traen, el 1, el 2, el 3, Cadenas del Olimpo y Fantasma de Esparta Bonus, soporte de 3D creo que para el Origins Collection Este si me equivoco, si, el voucher para poder descargarme Chains of Olympus y Gods of Esparta World of War Saga, primer disco trae el 1 y el 2 y el segundo trae el 3 Si se los recomiendo porque junto al este, los dos me costaron $20 en bienes negros en Amazon Estaban muy baratos, se los recomiendo, todos los cuales es una saga muy muy buena Y bueno, eso es todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!